¡Suscríbete al canal! Hemos empezado desde Saint-Jean-Pié-de-Port ¡Buenos días! Muy cagadito, porque el puerto que viene es tremendo y llevamos más peso de lo que habíamos previsto Pero bueno, dejamos unas vistas de Saint-Jean-Pié-de-Port ¡Buenos días! Y vamos al día ¡Suéltame a vos! El primer día de camino comienza fuerte 52 kilómetros hasta Zubiri Y los primeros 20 subiendo a los Pirineos ¡Casi nada! Un tercio de la ruta hecha Muy divertido, muchísimo Pero vamos sobreviviendo como galleitos Madre mía Esto es más duro La densa niebla nos impide disfrutar de la altura ganada Y encima nos cuesta algún que otro despiste en la ruta Pero sin mayores consecuencias Tras la durísima subida nos espera algo curiosamente más duro La bajada Así Aunque no os lo creáis Es de lo peorcita que os vais a encontrar en esta etapa Esta bajada es muy peligrosa Por la irregularidad del terreno Y por el excesivo uso de los frenos de la bicicleta El dolor de mano es considerable Al final sin problemas llegamos a España Con su primera parada en Roncesvalles Aunque con mucho tiempo de retraso Por lo que la paradita es más breve de lo que a uno siempre le gustaría Desde aquí hasta Zubiri digamos que el camino es... ameno Aunque al final de etapa nos encontramos con el Alto de Erro Un puerto durísimo tanto en subida como bajada Pero al final llegamos con tiempo suficiente para encontrar habitación E incluso disfrutar de sus pintoresca fiesta ¡Vamos! 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 Primera etapa del camino Estamos reventadicos ¿Verdad que sigue bailando? Sí En la mierda En la chusta Estamos en la chusta Porque hoy hemos subido a los Pirineos Sí Y luego... Claro, una vez superados los Pirineos la bajada del descenso era durísimo Porque el camino no estaba muy bien Entonces había muchos tramos que había que bajar Se ha empujado la bici Y etc. Luego... Desde Roncevalles para acá Bien... Excepto el... El alto de... ¿Cómo era? ¿De Erro? Erro, sí El alto... El alto de Erro El alto de Erro Que ha sido muy duro ese alto porque... Era corto Porque era altísimo No, porque... No era muy largo lo que pasa que el camino era con mucha piedra Entonces los ascensos... Con las alforjas eran muy complicados Pero bueno... Hemos llegado a Zubiri Hemos descansado muy rico todos Más comida, la cena, etc. Y... Ya está Mañana... Más Más y mejor El segundo día comienza con dificultades Tras la etapa anterior sufro un fuerte dolor en mi pie izquierda En la zona de los isquiotibiales Cada diez kilómetros necesito una parada para estirar Pero los ánimos no decan En esta jornada nos dirigimos a Puente de la Reina Unos cincuenta kilómetros con algún que otro obstáculo Que hará que rodar o incluso empujar la bicicleta Se convierta en un auténtico infierno Ahí va la hostia pues Llevamos unos doce kilómetros de puro sufrimiento Porque bueno, ahí no hemos encontrado muchas rampas como esa con escalones Eh... Asómate, asómate No, nada, sujeta la bicicleta Que ahí no se ve Ha sido bastante duro Además yo tengo problemas en la pierna izquierda Mentales Mentales, mentales Y en la pierna izquierda Voy un poco jodido Pero mira, es que Subir esto es que es empujar la bicicleta Y podrían poner Alguna indicación Como sugerencia Igual que pintar las flechas amarillas Por una que ponga ciclistas Mejor por carretera Que luego se agradecen, ¿verdad? Estos paisajes por aquí Pero que eso es una tortura, ¿verdad? Bueno, sí, no tanto se agradece Y ya está Tenemos Pamplona ya cerquita Unos ocho kilómetros Y vamos a seguir dándole canela Bueno, estamos en Arre Pequeño accidentito De la pequeña Lola Nada, íbamos subiendo una cuesta Se ve que ha visto un euro Y se ha tirado fuera Nada, pequeña Ha volcado, vamos Al no quitarse la cala Ha volcado Y nada, vamos a buscar aquí Botiquín A durarla Y a seguir caminando Pobre de mí A media mañana alcanzamos Pamplona Donde decidimos tomar un descanso Para mentalizarnos Porque lo que se avecina No era poco El Alto de Perdón La prueba más dura De esta etapa Acabamos de salir de Pamplona Bueno, sensaciones Bien Bien, hemos perdido mucho tiempo Porque hemos salido en la tele Vasca Vamos a saltar al estrellato En la ETB En un concurso Que nos han dicho Por favor Quería ayudarnos Que tenemos que hacer una foto Tal y cual Pensando que iba a ser 5 minutos Y hemos tardado como media hora Pero bueno, ahí Ahora intentaremos recuperar el tiempo Y ya está Allí al fondo Se ve una montaña Que incluimos Que eso es el Alto del Perdón Así que vamos al lío, macho No queda agote Vamos allá ¡Dale, duro! ¡Dale! 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 Hola chicos, hoy estamos en Puente de la Reina Aquí el puente, aquí la reina La etapa de hoy está un poco machacadillo Porque está un poco lesionado Yo del tobillo, alas de la pierna Pero bueno, nos la vamos a tomar con tranquilidad mañana Y mañana seguiremos